Soy Laura Zabaleta, Miss Turismo Venezuela 2021 y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Somos Belleza, Talento y Turismo. Hoy tendremos una actividad súper interactiva donde todos nuestros candidatos aprenderán a potenciar un poco el buen uso de las redes sociales. Es por eso que tendremos una visita de dos tiktokers muy reconocidos en nuestro país. Y además ellos le pondrán un reto a todos nuestros candidatos que tendrán que realizar desde la Plaza Gran Colombia, acá en la ciudad de Caracas, en Campo Alegre. Así que, ¿quieres verlo? Acompáñanos. Buenas, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Qué tal esos ánimos? Vamos a echarle un aplauso, vale, ¿qué pasa? Mi nombre es Humberto Inciarte, soy influencer, doy asesorías online de entrenamientos, manejo redes sociales, obviamente. Tengo 24 años, de hecho en el 2018 estuve acá participando así como ustedes. Creo que hizo un buen papel, no sé qué. Bueno, yo comencé en redes sociales en la pandemia, ¿saben que todos nos descargamos tiktok en la pandemia? Fue la fiebre. Fue la fiebre. Y yo veía muchos videos, y yo con ganas de hacer videos, pero yo no hacía videos por la pena, el que dirán, que van a decir mis amigos, que van a decir la gente que me conoce, van a decir que estoy pasando pena y tal. Y llegó un día que yo de verdad no tenía nada que hacer, estaba en una mala situación en mi casa, bueno, el tema pandemia creo que a todos nos puso una mala situación, la situación país, todo se mezcla. Y pues yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a volver loca, yo voy a hacer un video. ¿Por qué? ¿Quién me va a hacer un momento? Y yo agarré y hice mi video, me vieron como tres personas, mi abuela, mi mamá y yo, que lo vi como tres veces, entonces se sumó y fueron cinco. Y yo creo que en toda esta trayectoria en redes sociales, pues he ganado evidentemente seguridad, confianza y siento que ahora por fin puedo ser yo al 100%. Yo creo que esto es muy bonito, ahorita las redes como que le dan un toque tóxico, porque ahorita la gente como que critica mucho, comenta cosas y no sé qué, pero yo creo que mientras más seamos los que estamos con buenas vibras y energías positivas, ahí está el cambio. Entonces, ¿qué pasa? Yo uso mis redes para divertirme y es tanto lo que disfruto que hago que la gente se ría conmigo, ¿sabes? Es tanto lo que yo me divierto haciendo mis videos que la gente se ríe, porque eso se transmite. Anímense, o sea, si quieren hacer algo, yo creo que todos están aquí por algo, yo no creo que ustedes los llamaron y estaban en la casa y bueno, vamos a darle pues, porque estoy aburrido, no. Y aquí no han aprendido cosas, conocen gente nueva, o sea, es divertido, ¿cierto? Entonces, es muy importante que si comienzan algo, lo terminen. Este TikTok o este tren es como muy, o sea, normalmente cada quien no hace a su manera, pues. Entonces queremos ver, tipo, que los grupos que se pusieron lo graben, a ver cómo se ponen de acuerdo y traten de agregarle algo de ustedes. Eso es muy importante, a veces pensamos que el baile es, mira, el baile es así y tal, pero si a ustedes le meten algo de ustedes, es hasta bonito cuando ustedes ven, mira, lo están haciendo ahora, como yo lo hice. Baila, me, y yo hago baila, me, o sea, cada quien lo hace diferente, entonces queremos ver, tipo, que le van a meter, o sea, no se salgan, porque, ojo, tampoco es salirse de la coreografía del baile, pero se agregará algo de ustedes. Y ya después, eso va en la pieza. ¡Escuche! Con este concurso es de turismo, vamos a ir a grabar el segundo en la calle. La Plaza Gran Colombia es un espacio ubicado en la calle El Parque de Campo Alegre en la Ciudad de Caracas. Ahí podemos apreciar el Monumento a la Concordia, que está conformado por tres personas que emulan conversar, llegar a un acuerdo y a su vez formar tres lazos. Su creador, el artista venezolano José Ignacio Alvarado. Bueno, los muchachos se sintieron súper cómodos haciendo los retos y los bailes de TikTok, así que decidimos cambiar un poquito el ambiente. Y obviamente nos vinimos a una plaza para que estos chicos, ya que hablamos del turismo, hagan esos bailes y van a quedar súper chéveres. Bueno, es mi primera vez que hago TikTok y se me ha complicado por la bulla, mucha gente, la concentración, pero considero que lo hice bien. Me ha costado un poco por la cuestión de la bulla y de que hay muchas personas por acá. Aquí estoy, nosotros terminamos, pero estamos auxiliando un compañero que se quedó sin batería. ¿Qué te parece? Porque hay que también tener un poquito de amistad y ser buena persona, ante todo. Bueno, la verdad, vamos un poquito sincronizado entre los tres, pero es un poquito difícil, pero bueno, súper excelente. Ya tenemos nuestro videito guardado. No, de verdad que me parece increíble, de verdad, aquí compartiendo con las amistades acá, y bueno, pasándola bien, divirtiéndonos y bueno, haciendo TikTok para subir a esos seguidores. Excelente, ya grabé como cinco TikTok porque me sé la coreografía, pero había que buscar un ángulo donde no se vienen los candidatos. Bueno, la verdad, ha sido más bien un reto súper, súper emocionante. No le encontré dificultad porque yo por lo menos hice mi video compartiendo con las demás personas y fue más bien muy divertido poder enseñarle a las personas el baile. Al principio estaban apenadas, pero súper divertido. Me pareció una actividad muy dinámica, difícil no tanto, nos hace salir de nuestra zona de confort. Estás huyendo de la entrevista. Yo creo que es que el espacio, entonces somos muchos candidatos y salen unos atrás en el video del otro, entonces unos van bailando o la música no se escucha del otro teléfono, súper complicado. Hacemos varios TikToks, uno en trío y el otro individual y me pareció muy buena esta dinámica. Bueno, a mí me gustó mucho la actividad porque es movida, te desestresa bastante, creo que todos mis compañeros las han disfrutado y más cuando es un ambiente libre, donde tú te puedes expresar y aunque las personas pasan y se nos quedan viendo, esto es parte del show. ¡Vamos a interrumpir! ¡No! ¡Un TikTok! Un TikTok de Dani Ossian que me interrumpieron, pero bueno, no importa. Nunca una Miss puede perder la concentración. No, no, todavía no, sigo grabando mi TikTok. No hago TikTok, pero así aprendemos a bailar un rato. Una dinámica diferente y haber compartido con Humberto y Sofía nos aportó muchos conocimientos para el impulso de nuestras redes sociales. Es bastante árduo porque nos está sacando de nuestra zona de confort, pero yo creo que es una experiencia gratificante porque estoy aprendiendo algo nuevo, yo creo que más que eso. Así que todo es genial. Y déjame decirte que no ha sido nada fácil. Bueno, para mí no ha sido nada fácil. Yo creí que bailaba, pero hoy la sincronía ha sido fatal. Bueno, la verdad me lo he disfrutado bastante, cuidando cada detalle, que no salga nadie detrás, añadiendo algunos movimientos al video y disfrutándome el momento. Espero que cuando lo vean, lo disfruten conmigo también. Bueno, la dificultad ha sido bastante porque la toma tiene que salir limpia y estamos en un sitio público donde hay demasiada gente, pero bueno, de eso se trata el reto, ¿no? Yo la primera vez que grabo TikTok y para mí ha sido una experiencia increíble porque es coordinar el baile con la música y de paso para ponerle un poquito de reto, ponerle un poquito más de sazón, hacerlo en un área pública. Porque tienes cara destinada. Porque quería hacer un video bueno, que se me deja en un sitio. Bastante difícil, nunca había hecho TikTok y de verdad es un reto. Mira, la verdad es que en baile, experiencia en baile en TikTok no tenía muy poca, la verdad. Pero gracias a Dios me tocaron unas buenas profesoras y me ha ido súper bien. Ya estoy ahí con el Daniel Ocean, mueve tu cuerpo, ya me lo sé de memoria. No sé, primera vez que vengo. La plaza... Plaza San Ignacio. Campobello, la plaza. No sé, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Campo Alegre. La plaza Ignacio Alvarado de Campo Alegre. Este es el Monumento a la Concordia. Estamos estudiando, yo estuve investigando y esto se llama Monumento a la Concordia, está en la plaza La Gran Colombia. Yo no sabía que esto se llamaba así, obviamente no soy de aquí. Que nos contenta muchísimo ver a los chicos y a las chicas bastante animados, contentos, complacidos y bueno, comprometidos con el reto que se les colocó hoy. La plaza se llama La Gran Colombia, atrás tenemos la Embajada de Colombia y por eso lleva este nombre acá en la ciudad de Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!